1, Junior 1, los otros resultados, Santa Fe 3, Cali 1, Nacional 3, Patriotas 3, Pasto Millonarios quedó aplazado para el día 24 de marzo. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera, primero Cúcuta 14, segundo Santa Fe 14, tercero 11, Caldas 11, cuarto Nacional 10, quinto Itagüí 10, sexto Millonarios 10, séptimo Pasto con 10, octavo Envigado con 10, noveno Huila con 9, 10 para Tolima con 8, la casilla 11 para Cali con 8, 12 Chicó con 6, 13 Junior con 5, 14 Quidá con 5, 15 Medellín 4, 16 Patriotas 3, penúltimo Quindío con 3 y último Alianza Petrolera 3 puntos. La próxima fecha se jugará de la siguiente manera, Quindío enfrenta al equipo de Alianza Petrolera, Patriotas de Media Itagüí, Cali enfrenta a Nacional el día sábado a las 5 y 30 minutos de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, Junior frente a Santa Fe, Millonario enfrenta al Cúcuta, equidad enfrenta al equipo deportivo Pasto, los otros partidos Envigado, Caldas, Medellín enfrenta a Chicó el sábado a las 7 y 45 minutos de la noche, señal cerrada de televisión para el país y el partido Tolima frente al Atlético Huila. Viendo Carlos Alberto Arbeláez y entre los que escriban tenemos el uniforme de las divas para entregar y además dentro de ocho días iniciaremos un concurso entre los que se han inscrito, Don Lavo. El concurso se llama Gánele a las divas y juegan los compañeros, los caballeros, otras damas con las divas del fútbol. Alejandra Valencia, ¿qué les enseñan en las divas del fútbol? Tácticas, pases, en la escuela de formación divas que también está con nosotros, allá todas las niñas de aproximadamente desde los 10 años en adelante se pueden inscribir, también las que quieran pertenecer a divas, se pueden comunicar con nosotros al 312-777-4426. Estaremos rifando también este precioso uniforme, lo que hay por fuera señores, el uniforme de las divas del fútbol y de una vez dentro de ocho días escribiendo al superdebate arroba rafagol.com, usted se inscribe, Gánele a las divas, el 1-1, usted es capaz de participar con otro hombre, cabecita y el que haga más. Ese trabajo se lo dijo a Eni, que es la goleadora de nuestro equipo. Usted y yo jugamos pechito, don Rafa Golinares. Bueno, don Elkin, la voz, extraordinario, así que los esperamos. Vamos a hablar de lo que fue la presentación del Medellín, perdió lamentablemente en el minuto de Dios, en el minuto final, perdió el Medellín contra el equipo del Once Caldas en Manizales cuando iban ganando el partido, pero queremos saber qué dicen a esta obra Chucho y Fantasía sobre el partido de Medellín en Manizales. En eso hablo yo del rojo, desde el principio hasta el fin, pero también yo saludo los hinchas del Medellín, los que critican mi verde, que hasta ya nada discuto, desafortunadamente perdió el último minuto. Soy hincha del Medellín, porque tiene condiciones, y hasta la muerte yo adoró al rojo de corazones, para que lo sepa usted, ese equipo de los grandes, solo queda en el recuerdo el golazo de mi Hernández. Bueno, a ver señor Osorio. No, tampoco para meterse bajo la mesa que queda solamente para el recuerdo del gol, no. De aquí en adelante yo creo que Medellín va a ganar. ¿Saben por qué? Sí. Porque cuando uno juega bien, es que la teoría González que a todos los días cae al piso, él dice ganar es jugar bien, y entonces no, esa teoría no se cumple todos los días. Mire que hoy Medellín jugó bien y perdió. Es de los partidos en que ha jugado bien Medellín, primero y segundo tiempo, de los partidos en los cuales Medellín ha sido más continuo en su fútbol. Pero tiene un problema grave, que no hay quien haga un gol. Hoy lo hizo Giovanni Hernández de penal. En un partido pasado, en el partido frente a Alianza Petrolera, lo hizo Diego Erner. Así que mientras los delanteros no marquen goles, difícilmente va a ganar. Así que el problema no es tanto de Bolillo Gómez, porque hoy, con Clay del Alzate, hubo sociedad con Giovanni Hernández. Giovanni Hernández tuvo más continuidad en su fútbol, estuvo más concentrado, estuvo haciendo mejores pases. En fin, no se fue tanto del partido como en otros, y sin embargo, se perdió. Se perdió en el último segundo, por allí, por alguna desconcentración, en un tiro libre. Pero de verdad que hoy, a mí me gustó la presentación de Independiente Medellín. Así se haya perdido el partido, señor González. A mí me gustó la presentación del Medellín, porque yo quedo molesto es cuando Medellín juega mal y pierde. Porque ahí sí uno dice, ¿cuándo vamos a recomponer el camino? Yo creo que hoy, así se haya perdido, estamos cerca de recomponer el camino. Y ojo que, hace unos cuantos años, cuando se perdió frente a la América, aquí controvertí con el señor González, también lo mismo. ¿Y cómo quedas contento que Medellín perdió? Mire, de ahí en adelante Medellín no volvió a perder cuando se perdió frente a la América, porque ese día jugó bien. Entonces, yo creo que hoy, jugando bien, Medellín, como se dice en el fútbol, está uno más cerca de ganar. Creo que aquí se puede esperar que Medellín gane los próximos partidos. Bueno, yo hasta donde vi el partido, estaba jugando bien, más que bien, muy bien el Medellín. Pero es que al final de cuentas pierde. Entonces, ¿cómo puede estar un técnico satisfecho si jugando muy bien acaba perdiendo? ¿Cómo puede estar un hincha satisfecho si jugando muy bien acaba perdiendo? Y usted ha dicho una cosa, Rafa Gómez, que me van a perdonar lo que voy a decir, usted ha lo del minuto de Dios. Y yo no sé por qué me acordé de aquel adagio que dice que el que ayer lo mata, ayer lo muere. No sé por qué me acordé de eso, no sé. No tengo la menor idea por qué se me vino a la cabeza eso. A ver, don Cirujano. Llama la atención que por primera vez en el campeonato... Pero están felices porque perdieron, bueno. Cuestión de gusto. Permítame, González. Es la primera vez en el campeonato que Bolillo repite nómina. O sea, es un hecho viciente de que por fin está encontrando el equipo real, sus 11 titulares. Ya se comenzaron hoy a observar esas pequeñas sociedades que hacen grandes sociedades y grandes equipos. Y aunque se perdió, realmente hay una esperanza de que el equipo ya está armando, se está encontrando su feeling entre las diferentes líneas. Y yo creo que realmente el futuro para el Medellín es el negro, como hoy se ubica en la tabla de posiciones. La voz acuerda llega a Medellín. Aquí a la ciudad. Para que Veloza encabece el desfile de la derrota. Porque así como hay desfile de la victoria, hay desfile de la derrota. Y por lo que veo hoy, de este programa salen todos a encabezar el desfile de la derrota. No hay desfile en la derrota. ¿Qué tal es, hombre? ¿Qué tal es, hombre? No hay desfile en la derrota. No hay desfile en la derrota. No hay desfile en la derrota. Se encolmo, hermano. No, yo no quiero nada, hermano. No, desde el primer... Quiero que tenga un poquitito de lógica cuando le hablan a los televidentes que no son ningunos tarados. Quiero que tenga un poquitico de lógica. Y parten a analizar de una derrota, no de una ganancia. Pero, a ver, entonces, ¿cómo decimos, cómo concluimos y se juega bien? Sí, hubo muy bien y perdió. Hubo muy bien y perdió. Hubo muy bien y perdió. Pero perdió en el último minuto. Hubo un error. Entonces hay que destrozar. Hubo un error. Y ese error que yo no lo vi, ustedes no lo han tocado. Hubo un error que costó el partido. Porque para perder un partido en el último minuto, tuvo que haber un error. Que ustedes no quieren... ¿Cuál es el error? No sé, porque no lo vi. Pero ellos lo están omitiendo. Ellos que lo vieron, lo están omitiendo. No, González, perdón. Osorio dice que un tiro libre... Encabeceo que le fue Edgar Jiménez, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Seguro encabeceo que le fue Edgar Jiménez, ¿no es cierto? A la defensa, entonces, hay que... Alguien se equivocó. Hay que caerle con todo a la derrota. Hay que destrozar. Pero, las preocupaciones de Luciano están centradas en darle madera al deporte de la gente. No, yo no soy de madera a nadie, hermano. Más que lo que tiene que ver con la atleta y con la acción. No, no, no. Mis preocupaciones son ustedes. Tu preocupación debe ser con la razón, con la verdad. Admite que ese es el fútbol, mi querido Luciano. No, ganás un partido que no es el fútbol. Lo importante es que en la competencia, desde sí, lo que eres capaz de dar. Lo que hizo el Medellín jugó un partido bien y quiere conocérselo. Se perdió. Y el empate de Patriota no es el fútbol. Ese es el fútbol, listo. Pero lo que hizo Patriota hoy no es el fútbol. Patriota. Ah, bueno. Hermoso. Dicen que hubo un error, Luciano va a repetir, pero donde fuera el verde Osorio saca a relucir. Nuestro minuto de Dios, Luciano fue recordando. Y aunque perdimos hoy, ahí vamos mejorando. Pero no se preocupe, no quiero vayan peleando. Acuérdese que el torneo apenas está empezando. Señor Osorio, le queda al Medellín el sábado frente a Chicó. El sábado. Recomponer el camino. El sábado a las 7 y 45 de la noche toca ganarle a Chicó. Después ganarle ir de visitante y luego el clásico. Y luego el clásico. El primer clásico. Si ganan el clásico y se van para la B felices, que no hay ningún problema. Yo no puedo entender a estos comentaristas del Medellín. Por segunda vez, nombra a la B. Oiga, por segunda vez, nombra a la B. Después dice, no, yo a los hinchas del Medellín no les he dicho que se vayan a ir para la B. No, pero sí le voy a decir a los hinchas del Medellín que si usted no está optimista, preocúpense. Porque él siempre que quiera jugar la pelota le sale cambiada. Si él está optimista hoy, preocúpense. Pero ocúpense y mucho. Con toda seguridad. Vamos a las preguntas rápidas en el Chad a esta hora con Don Elkin Lavó. Mancho le pregunta a Don Luciano. Luciano, después de casi un año de estar al frente del equipo Juan Carlos Osorio, uno ve que no juega a nada este equipo. Usted sí ve que el equipo juega algo futbolísticamente hablando. Pues, hombre, juega todo que Osorio lleva dos títulos con Nacional. O no ha ganado nada Osorio con Nacional. Negro Henao le pregunta a mi amigo Don Gustavo Osorio, Medellín tiene mucho el balón, pero los goles no se ven. ¿Será que está equivocando la forma de jugar ofensivamente? No, sino que hay que darles, no sé, más confianza a los delanteros. O no, pedirle mejor a los delanteros que no sean tan ansiosos porque es que rematan cuando no tienen verdadero perfil para la portería. Mateo Pérez Uribe le pregunta a Don Augusto Velosa. ¿Con Juan Carlos Osorio se puede recuperar la identidad de Atlético Nacional como jugaba anteriormente? Lógicamente está en las manos de él de tomar otra vez lo de sus punteros, carrileros, como jugó el año anterior. Ahorita tiene una confusión de la Madonna. No le están respondiendo los carrileros. Quiere jugar con los dos centros delanteros, pero en los últimos tres partidos poco le han respondido. Juan D. Diez le pregunta al Gitanillo del Sabor. Señor, usted habitualmente ha acertado en muchas ocasiones en resultados, en temas de la lluvia y demás. ¿Cree que Medellín clasifica a los ocho de Colombia? Puede darlo por hecho. Bueno, señor, dejémoslo ahí. Y le preguntan a nuestros trovadores. Tú lo dijiste, Elkin, tú lo dijiste, en temas de la lluvia y meteorología. Y de fútbol también. Le preguntan a nuestros trovadores. Señores trovadores, una trova para Juan Carlos Osorio y Hernán Darío Gómez, que veo no le han dado mucha varilla de parte de nuestros internautas, pregunten. Deje el técnico tranquilo. Pa' mí los dos son muy nobles. Pero lo único maluco que ellos ganan el doble. Son los técnicos estrella. ¿Cuál de los dos más sencillo? En el clásico aseguro para Osorio Bolillo. Bueno, en la pregunta de Antioquia, la más educada, hicimos hoy al comienzo esta pregunta. ¿Cuántos años se está cumpliendo el estadio Atanasio Girardot? La pregunta la responde precisamente el administrador de la unidad deportiva Atanasio Girardot de Derlis Martínez. Doctor Derlis, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa Gol? El estadio Atanasio Girardot este año cumple 60 años. 60 años de existencia. ¿Y la unidad deportiva como tal? Incluida la unidad deportiva que ya hoy completa 18 escenarios en los que practicamos cerca de 36 disciplinas deportivas. 36. Señoras y señores, esta sección se llama Antioquia la más educada. ¿Usted cómo le iba en el colegio? Muy bien. Me imagino que en deporte es un volador. Claro que sí. ¿Y qué otra materia? No, siempre con deportes. Ese fue mi fuerte. 8 por 3. Siga mejor con deportes. Dale, Rafa Gol. ¡Rafa Gol! Bien, Luciano, un número del 1 al 203. 4. El número 4 corresponde a Patricia Suárez de Boyacá, Las Brisas. Cinco personas del programa, tres hombres, dos mujeres. Gustavo Osorio. Número 200. El número 200 corresponde a Eduard Castro de Santa Marta. 8 personas ven en el programa en esa casa. A ver, 4, 4. A ver, Delosa. 139. El número 139, Paola Vega de Pedregal. 6 personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Gitano. 92. El número 92 para Olga Giraldo de Florencia. 6 personas ven en el programa. Otro número. 54. El 54 corresponde a Ángela Galindo en Bogotá. 6 personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. O ver, otro número. 20. El número 20 corresponde a Yolanda Torres de San Antonio de Prado. 2 personas ven en el programa, un hombre, una mujer. En el chat, la voz. Del 1 al 224. 224. Deme el 100. 100. Cerradito. Ganó porque respondió bien la pregunta de Antioquia, la más educada, Marilu Chaverra Arias. Bueno, y vamos a cerrar con los vitrinazos para Osvaldín en Supermercados Euro. Para Osvaldín.